La tierra señalada de inmortalidad Es un morro imponente besado por el mar Chingo de gloria, paz y lealtad En nuestro corazón hay un himno vibrante para ti Clamor de multitud, juramento de fe en el porvenir Tu noble pabellón con la gloria de junio se cubrió Arica, siempre Arica, siempre Arica hasta morir En nuestro corazón hay un himno vibrante para ti Clamor de tu multitud, juramento de fe en el porvenir Tu noble pabellón con la gloria de junio se cubrió Arica, siempre Arica, siempre Arica hasta morir Arica, siempre Arica, siempre Arica hasta morir Arica, siempre Arica hasta morir Vamos con el grito Atención muchachos, ariqueño de corazón ¡Chi, chichi, chichi, re, 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 te cortees, arica, destine! ¡Chi, chichi, chichi!